Música Dicen por ahí que los jóvenes son el futuro del país y como muestra de esto, Cruz Roja Salvadoreña lanza un nuevo proyecto donde jóvenes originarios de Santa Ana y Chalchuapa podrán acceder a becas técnicas y formativas. Esta actividad se desarrolla bajo el componente de medios de vida y es el componente en donde vamos a fortalecer con 60 becas a jóvenes de los municipios de Santa Ana y Chalchuapa. El objetivo de capacitar a estos jóvenes es que ellos puedan optar ya sea a un trabajo formal o autoemplearse para generar ingresos. Los jóvenes beneficiados podrán recibir cursos de Tabla Roca y Cielo Falso, Acrilismo Profesional, Mecánica Automotriz, Idioma Inglés, Diseño Gráfico y posteriormente tendrán todas las herramientas para desarrollarse en el ámbito laboral. En algún momento de turismo ellos pueden realizar tranquilamente imágenes de marca, si algún emprendedor les solicita creación de su logotipo se lo puede realizar y no hay ningún problema. Para los estudiantes esta oportunidad es sinónimo de bendición. Aseguran que no solo abrirá nuevas puertas, sino que también contribuirá a su formación personal. Pues me parece muy interesante que sea algo que nos beneficie como jóvenes. Pues nos hemos esforzado mucho realmente para poder estar aquí. Fue un proceso un poco largo, pero el hecho de que Cruz Roja haga algo así por la juventud es algo muy bueno. Nos ayuda a impulsarnos y de cierta forma también a mejorar. Damaris Gómez, TCS Noticias.